¡Hey! Bienvenidos, Pancaseros, aquí es otro episodio de Batman Arkham Asylum. Este es el último episodio, nos quedamos aquí donde... ...estos cuates, me eché a tres cuates al mismo tiempo, ¿no? ¿Qué tal si les pego a estos dos? ¿No puedo usar esto? Vamos a esperar que uno de estos dos pase. ¡Oh! Y este güey se fue para allá. ¡Qué gachos, eh! Esos dos güeyes allá, cuidándose, ¿no? ¡Tú también, güey! ¡Pobrecitos idiotos ahí tirados! Retorciéndose del dolor. ¡Oh! Es que yo actualicé el batarán. Y ahora dura más el efecto. ¡Ah! ¡Oh, qué! Vamos acá, al fin no me ven. ¡Ay, no, espérame, allá van! ¡Ay! ¿En qué echarnos estos cuates rápido? ¡Y no tengo tiempo! Tengo otros videos que grabar. No tengo tiempo para que ustedes les den miedo y hagan cosas estúpidas. Vamos a hacer esto rápido. Me van a empezar a disparar, yo lo sé. Vámonos de aquí. Ah, no, no me dispararon. No se dio cuenta el otro. Vamos a estirárselo encima en cuanto pase. ¿A dónde ibas, güey? ¿A dónde ibas? ¡Oh! Creí que me había visto por un momento. Mira, sí, sabía, pero no me alcanzaba a ver. ¿Dónde están los otros dos güeyes? Esos güeyes van juntos. Ay, vamos a ver cómo me ha hecho este cuate. No se lo espera este güey. Ah, sí, pues mira. Yo estaba atrás de ti, idiota. Adiós, eh. Buenas noches. Eh, tú, 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 tú. Vamos a bajarnos acá. Quiero ver si puedo tirar esto. Vamos a cancelar esto. A ver, a ver. Vamos a ver que nos encontramos aquí. Ya solo faltan dos. Oh. Por lo tanto, el otro maletito de aquí. ¿Cuánto alguien pasa por aquí? Me lo he hecho. Me lo he hecho. Pus lo mato. Ahí viene este güey, ¿verdad? Vamos acá, entonces. ¿Dónde estás? Ah, sí, ahí viene el muy idiota. Está muy bien, bro. Ahora. ¿A quién le disparas? Está ciego. ¿Ocupas lentes? Te dije que fueras al doctor. Mira, mira. Ahí viene, ahí viene. Ahí viene. Ah, no se lo espera. No se lo espera. Vamos a quitar esto. Tómala. Ok, larguemos aquí. Antes de que nos maten. A ver. Solo falta uno. Y creo ni cuenta ese día, güey. A ver, ya solo faltó uno. Y esto va a ser fácil. Nada más le he hecho un patrán. Güey, ya vete a dormir. Ya, neta. No sean así. ¿Por qué tratan tan duro de vencerme? Porque yo soy Panzer, güey. Y a mí nadie me vence. Para menos para acá. Yo Panzer Noob. Y voy yendo al lado equivocado. Aquí. Ahí. Le vamos aquí. Aquí estamos. Oh, no. Oh, aquí también había estas cosas. Es que aquí estaban parados esos dos. Estos pude haber. Ah, ok. Yo aquí. Ya entendí, ya entendí. Pero pues no hice eso cuando pude. Estas no me gustan. Se ponen bien difíciles luego. Ahí vamos a ver qué podemos hacer. A la derecha. Y luego a la izquierda. Oh, mira. Eso fue fácil. Ahora a la derecha. Ahí. Y luego a la izquierda. Ahí, ahí. Y luego. Oh, ahí, ahí. Oh, esto estuvo fácil. Las últimas dos creo que hice. Estuvo un poco difíciles. Oh, rayos. Ya me vieron. O no me han visto. A ver, su bebé están de lejos. No hay pecs. Y además sus usos no tienen nada. Ah. ¿Dónde van, güeyes? Vale, al piso. Se van a dormir. El piso será su cama, ¿no? Jeje. Hashtag eluelto. Ok. Digamos adelante, ¿no? Turu, 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 turu. Ok. Y perro sigue ladrando. ¿No se ven enemigos? ¿Cuál es bueno? Ok, ¿a dónde? No. A ver. Vamos a abrir esta puerta a ver quién nos encontramos. Siete. Solo uno armado. Esto va a estar fácil. Además, mi nuevo batarán. Ya dura más. Entonces, ese de la pistola se va a quedar mejor. Oh, espera. No vi estos weyes. No vi estos weyes. Aguanta. Ándale. ¿A dónde ibas? ¿A dónde ibas, güey? ¿A dónde ibas? ¿Me querías disparar, güey? Ay, tú, aguanta. A ver, aguanten todos. Que para todos tengo, ¿verdad? Tú aguantas también. Tú. Te esperes. Tú deja esa pistola. Pelea como hombre. Tú también, güey. Deja tu carga. Tú también. Tú también. No tiene nada contra mí. Pobre espíritu. Ahora. ¿A dónde ibas? ¿A dónde ibas? Vieron Batman. Pateó el aire. Batman también pelea contra el aire. ¿A dónde? Deja eso. Deja también tus navajitas gays. Ahora. ¿Qué falta? Oh, eso dolió. ¿Qué dejes eso? No juegues con armas. ¿Me enseñó tu jefa? Dale. Porque a mí sí me enseñó. Ja, ja. A ver. Mira, lo agarro haciendo... Agarro a su cabecita. Ah, me duele mucho. Y yo no tengo esa cosa. Ahí está. A ver. Vamos a desactivar esto. No sé para qué, pero lo desactivamos porque digo... ¿Por qué no? ¿Verdad? Solo se vive una vez. Ah... Espera. Ahí está. A ver. Esto es algo bonito. A ver. ¿Solo este entonces? Eso fue fácil. Así pues hasta yo. Ahí está. Ya se fue lo último, ¿no? Se supone. Ok, then. Hablé en inglés. No me gusta hablar en inglés, ¿no? Este... No hay enemigos. ¿Qué hará por acá? Seguramente un trofeo de enigma. Digo, ¿por qué no agarrarlo? Vamos, jala, 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 jala. Batman. Es más fuerte, güey. Súbete ahí. ¿Qué les dije? Oh, no. Vale. A volar. Tú también. Y tú, y tú, y tú. Ok. ¿Ahora qué? Si nos vamos. ¿Y ahora? No sé si estás en los mapas. ¿Ruñando mis planos? ¡Oh, no te olvides de donde estás! Estoy subiendo. Para ver conmigo. Porque yo no me despedido a mí. Oh, oh. La música no me gusta. ¿Qué está pasando? Paxeros. Voy a sacar algo. ¿Qué hice? ¿Qué está pasando? Voy, voy. ¡Oh! ¡Oh! ¡Trope! ¡Se aguanta! ¿Qué no te dije? Tú me aguantaras. Güey, última vez. No tienes paciencia. ¡Órale! Hay más de estos güeyes. Eso es lo que necesitamos. Ok. Vamos, entrale, entrale. ¿A dónde ibas? ¡Oh! ¡Dímelo! Allí también. Ahora, ¿qué no es que estoy con tu amiguito este? ¡Vale! No lo puedo agarrar. ¡Fuerza! Batman contra el mundo. ¡Tómala! ¡Tómala! ¡Y tómala! ¡Y tómala tú también! ¡Y tú también! ¡Y tú también! ¡Y tú! ¡Y tú! Porque me debes 5 dólares. ¡Y tú! ¡Tú! ¡Bate! ¡No te muevas! A ver si lo estrello aquí. Lo quiero estrellar contra lo eléctrico para que se muera más fácil. ¡Tú me debes 20! ¡20 pesos! ¡Ya! ¡Y tú, güey! ¡Me debes una galletita de la tiendita! ¡Ale! ¡Aguanta! ¡Vámonos! ¡Oh! ¡Pobres idiotas ponernos en el camino este güey! ¡Aguanta! ¡Estoy echando aquí a tu amigo! ¡Denme paciencia, por favor! ¡Oral! ¡Hice un takedown, ¿no? ¡Por el combo! ¡Ay! ¡Muévete, Batman! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Aguante! ¡Aguante! ¡Ay, güey! ¡No me moví! ¡Oh, no! ¡Esto no va a ser! ¡Oh! ¡Apenas me moví! ¡Ay, mira! ¡Contra lo eléctrico! Así es mejor ¡Muévete, súbete! ¡Ándale! ¡Vamos, vamos! ¡Cachetadas para ustedes! ¡Tú me debías unas papitas, güey! En la primaria ya me acordé ¿Ves? ¡Tú! ¡Tú y tú! ¡Una vez te compré un mole y no me lo pagaste! ¡Ya me acordé también, güey! ¡Tú, güey! ¡Me robaste a la novia! ¡Me bajaste de la vieja! ¡Tú y tú! ¡No me acuerdo qué hiciste! ¡Pero tenemos este cacheteo! ¡Oh, sí! ¡El regreso de las cachetadas, guajoloteras! ¡Ah! ¡Arale! ¡Hazte para allá! ¡Tú también! Ahí en tus... En tus bajitos, ¿no? Como en la primaria Yo lo había dicho en el último episodio ¡Uy! ¡Oh, no más! ¡Estos güeyes! ¡Aguanta! ¡Son de un montón! ¡Brinca, brinca! ¡Brinca, brinca! ¡Ah, caray! No me pasó nada Genial Es que como era una animación ¡Arale, güey! ¡Hazte para allá! ¡Hazte! ¡Bríncale, bríncale! Todavía tengo... Todavía tengo mucho poder Ustedes no, pobrecitos ¡Brincale, brincale, brincale, güey! ¡Ándale! Contra el eléctrico ¡Ah, ya me lo echaste, güey! ¡Oh! ¡Tómenla, chujeta! Ahora ustedes Ya ustedes son más fáciles ¡Ay! ¡Ay, unos güeyes! ¡Ay, no lo dejen! ¡No le dejen que... No dejen que les pegue! ¡Vos sos Batman, güey! ¿Qué más querías que pasara? Lo bueno es que ya me eché el grandulo Eso es lo que importa Vamos a crear un combo ¡Ah, güey! ¡No está mi combo! A ver, tú Tú, tú, voy a echarte un takedown ahí Tú también, güey O así es más fácil Echárselos Pero nada más cuando tengo el combo ¡Ale! ¡Ale, ale! ¡Oh, ya! ¡Guáyanse! ¡Miren ustedes! ¿No tienen algo mejor que hacer? ¡Oh, aguanta! ¡Ah! ¡Vale! ¡Dale su vuelta! ¡Se le quita! ¡Uh! Eso fue fácil ¡Salgamos de aquí! ¿Qué les parece? ¡A ver! ¡Oh, que te agarres! ¡Ahí está! ¡A ver! Vamos a salir de aquí Porque no me gustan Monstruos feos ¡Tírala! ¡Vale! ¡No seas debilucho! Oh, mira Otra de estas historias ¿Qué tal ahora? ¡Ajá! Sí, ya ¡Ahí está! Yo era donde Yo era donde Oh, ok Ya vi eso, ya vi eso No lo había visto Entonces tengo que subir aquí Y entonces Tira a ver Ya entendí Oh, esta Ok, perdón Perdón Saqué lo nuevo ¿Verdad? Lo típico, ¿no? Lo típico ¡Porté! Batman ya se ve cansado ¿Qué hay aquí? ¿Aquí no hay nada? No Bueno, pues se supone Que tengo que hacer algo aquí Vamos a brincar aquí Al otro Aquí Digo, ¿por qué? ¿Por qué no? Ahora el contrapeso Ok ¡Qué hermoso! ¿Y ahora qué? Oh, otra de estas cosas Vamos, vamos Que tengo hambre Y quiero comer Pero tengo que sacar videos Primero ¡Parte, Batman! Que tengo más videos Que más Y aquí ya está la salida ¡Qué bonito! Para mí no se me olvida nada Ayer Pues Yo digo que no Ok ¿Qué nos esperará? ¿Eh? A ver, vamos a ver ¿Qué hay detrás de esta puerta? Ok No hay nada aquí Oh Pobre idiota Ok Vuelala, Batman Vuelala Como si fuera tu novia Oh, un sniper, ¿verdad? Ay, no me puedo echar Ese sniper de hasta allá Porque yo sé que ese wey Es un sniper Pues ya que vamos a caerle al wey Ahora, ¿a dónde ibas, wey? Ah, pobre idiota Esta isla ¿Por qué Joker ¿Por qué Joker tiene su foto pinta de ahí? Ah, corre Batman, corre Brincate ya All right Muy tarde Oh, aquí hay un O sea, quería destruir esto Destruyela Destruyela Eso Ahí Vamos a esto Oh, y tenemos un nuevo upgrade ¿Eda? Vamos a ver ¿Qué tenemos? Vamos a usar Dos Batarangs ¿Por qué no? Ok Eh Turu, 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 turu Aquí no puedo pasar ¿O sí? ¿Qué habrá en esa rejita? Vamos a averiguar Ahí A ver ¿Dónde está mi Batigarra? Vamos Esta no Ándale Si te cuesta trabajo, batman Necesitas ejercitarte, wey Vamos a echar esta planta aquí O esta cosa No sé que ni qué es esto Pero no es una planta Tiene cara de tu jefa, que diga Llegamos para acá Y vamos a buscar esa ID Oh no Dos snipers Vamos, vamos para acá Esta ID, lo único que quiere es poder del mundo Como todos, ¿no? Como todos Lo bueno es que mi Batarangora tiene mejor Más duración de noqueado, ¿no? Porque a los güeyes estos Noqueados por un mejor tiempo Y ahora ya me los voy a echar así Güey Tengo que ir allá enfrente, ¿no? Se supone ¿A qué? Todavía tengo que ir otro Ay, güey Pero bueno, mejor voy a dejar eso en el siguiente episodio Panseros, eso es todo por este ¿No? Y este, si les gustó ¿Por qué no dejan sus pulgadas arriba, sus comentarios O se suscriben a este bonito canal para ver más? Y cuídense, panzeros Nos vemos en la siguiente Bye